Como la silla aquí en el pasto Bueno, así como en esa dirección Entonces voy a hacerle como Como así Mi chabarra ¿Qué estás haciendo? Tienes que hacerle así como yo te digo ¿Cómo? ¿Cómo me dices? Tienes que sacarme la foto volando Ah, ok, dale pues Uno, dos, tres ¿Tienes qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Yo me desfajé Ahí va, otra vez ¡Oh, otra vez! ¡Tienes qué? ¡Ó, otra vez! No tan pronto en pasar, ya lo vemos terminar, es tu saldo señor. Ay no manches, nos tomamos unas fotos bien chidas. Nos lo vamos a pasar en el video, este es sábado y nos venimos a la iglesia temprano, iba a ver con Vivi y todo, predicó el pastor Seymir. Tómalo, agarré. Por eso te digo que hace falta el... Pero pues como van a venir unos misioneros a predicar toda semana que viene o algo así, van a hacer obra misionera. Y pues preferimos dejar al pastor, acompañar al pastor, de aquí hasta las 8 iban a venir, eran como las 2, como las 2 cuando empezamos a comer. Y iban a llegar a las 8, entonces preferimos acompañar al pastor para que no se quedara solo y aparte como se va a ir para la casa, pues ya nos íbamos todos allá. Y que luego casi siempre es tradición ya, irnos a Walmart todos. Y este, dije ah no, pues lo esperamos y todo. Ya como a las 6 y media, casi a las 7 le hablan por teléfono, los batillos que ya vienen en camino. Y que iban a llegar a las 10. Y ya, pero que el pastor les va a hablar para decirles que ocupan de comida y todo eso, vamos a ir a Walmart, vamos a comprar y vamos a regresarlo aquí a la iglesia. Ya nos vamos a ir y ya ellos se van a llegar aquí y van a encontrar la iglesia abierta. Así que, mientras tanto estábamos haciendo unas actividades aquí de Sociedad de Jóvenes. Ah, sí. Bueno, eso hacen los jóvenes de allá, así que se revuelcan en el pasto y todo. Y este, pues ya el chiste es como para no aburrirnos y ya a lo mejor ahorita viene el pastor para despedir el sábado y este, pero sí estábamos haciendo una locura. Gracias. 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 ¿Qué le pasó? Está viendo por esas plantitas, ¿verdad? Está viendo lo ridículo que haces. Está hablando por teléfono, pero como que le empezaron a decir problemas de la iglesia y ya mejor se salió y se fue. Se fue solo. Se fue solo. Para que no lo escucha. ¡Ay, mira la minisillita! Ay, ya vi muchas ni había visto. ¿Qué es una minisilla? Hay que enseñarle los pepinos. Trajeron unos hermanos. Nosotros plantamos y todo eso. Se los llevó hasta la camioneta. Sí, plantamos y todo y este... Y no hemos cosechado casi nada. Y hay otros hermanos que también plantaron casi el mismo tiempo que nosotros y ya nos trajeron todo y luego nos dieron un pepino así bien grandisísimo. Nunca había visto un pepino tan grande en mi vida. Había visto pero de los largos nada más. Pero son como grandes. Son como más grandes que mi cara. Entonces, trajeron ahí varios. Esta es una calabaza. La calabaza, calabaza. Ah, pensé que era un pepino. No, es la calabaza. Y luego hay chuecos aquí. Mira Jere. ¿Es que? Sí, el Jere le va a entender. Ok. Bien, ya casi se mete el sol. Ah, ya se metió. ¿Ah, sí? ¿Por qué? 8.15. Se mete a las 8.40. Nah. Sí, de verdad. De verdad, de verdad. Esta es la cocina de la iglesia. Se ve fashion. Bueno, aquí todos los convivores. Sí deberíamos de hacer una empeña. Saber qué onda. Le vamos a decir a la cuñada Eli. Que le diga a su papá que... Que él ponga todo el material. Y el peque pone la mano de obra. Aquí es donde comemos. Esta es la parte de abajo de la iglesia. Es como tipo sótano, pero está modificado. Entonces, aquí es donde comemos. Todos los que vienen aquí a comer y todo. Está chido. Está chido. Ya está. Quería otra vez enseñarles mis plantitas para que vean cómo van. Vine ahorita aquí a echarles agua. Estas plantitas son de jitomate. Están todas inclinadas hacia acá porque como... De acá llega la luz del sol. Se inclinan todas hacia acá. Están ya grandes. Todos estos son de jitomate. Todas estas también. También estas. Y luego este pedacito de aquí son plantas de chile. Y también todas estas son plantas de chile. Bueno, Benny y yo vamos a hacer un torneo de pesca. Así que vamos a hacer todo un video de nuestra competencia y todo. Así que esperamos que después vean el video y que les guste. Y eso es algo de lo que estamos haciendo. Bien, vamos a dar inicio a esta competencia. El tiempo será aproximadamente una hora. Eso lo vas a decir en el área. Ya sé. Pero no, pero todo más va a quedar aquí. No va a estar mal pues en otro va a ser así. Va a ser aproximadamente una hora. Y el que pesque más. Así que vamos a ver quién es el que gana. O ella. O yo. Y vamos a iniciar con el lanzamiento. Una, dos, tres. Ahora les decimos qué pasó. No me dejes aquí sola. No, no se ve nada. Benny atrapó un pescadotote. Ay. Está grande, eh. Tu, 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 tu. Te va a ir ahorita el vaquete aquí. Pues lo bueno pues de todo ya no lo quiero. Y si me diera todavía gusto pelarlo. Ay, hijo. Me encajó su diente. No manches, tómame mejor una foto para que lo vea del Felipe. Ay. Ah. ¿Se lo trago? Ahí está.